Cinco de septiembre, breve santoral para este día. San Alberto de Tortona, en la región de Liguria, en Italia, San Alberto, fundador y primer abad del monasterio de Butriun. San Alberto de Tortona, parece que pertenecía a la importante familia de los Malaspina. En 1030 se fue a vivir como ermitaño en Butrio, en la diócesis de Tortona, Liguria, Italia, cerca del valle del río Borrione. Como hubiera curado milagrosamente a un niño mudo, hijo del marqués de Casasco. Este, como signo de agradecimiento, le edificó una iglesia románica dedicada a la Santísima Virgen María, en la que Alberto y sus compañeros pudieron celebrar el oficio divino. Beato Peregrino de Falerone, nació en Ascoli, Piceno, Italia, hacia el año 1200. De familia noble y rica, estudió en Bolonia con el Beato Reservo de Muxia. Y los dos, después de escuchar la predicación de San Francisco, en 1222 decidieron seguirlo. Y el santo lo recibió como refieren las florecillas. Peregrino, permaneció como hermano laico y movido por su devoción y su deseo íntimo de conseguir el martirio, viajó a Tierra Santa, pero encontró en cambio el afecto y la admiración de los musulmanes. De regreso en Italia volvió a una vida oculta, ocupándose en tareas sencillas y humildes. Pasó sus últimos años en el convento de San Severino Marchi, Macerata, donde murió en 1233 el 27 de marzo. Beato Gentil de Matelica, nació hacia el año 1290 de la noble familia de los Finiguerra en Matelica, Marcas, Italia. Entró de joven en la Orden Franciscana, recibió la ordenación sacerdotal y se dedicó al apostolado en distintas regiones de Italia. Deseoso de una vida de soledad y penitencia, se retiró al Monte Alberna, donde entabló relaciones de amistad con el Beato Juan de Fermo. Y de Alberna, años después y ya bien preparado, marchó a tierra de musulmanes y estuvo predicando en Egipto, península del Sinaí, santos lugares, Turquía y Persia. El ejemplo de su vida, su palabra ardiente y los prodigios que la acompañaban, atrajeron a muchos a la fe cristiana. El 5 de septiembre de 1340, en Tabris, Persa, durante una de sus predicaciones, lo asaltaron unos musulmanes que lo querían decapitar. El navegante y mercader, Nicolás Quirini, trasladó sus restos a Venecia, donde aún se veneran. De sangre soy albanesa, de ciudadanía india. En lo referente a la fe, soy una monja católica. Por mi vocación, pertenezco al mundo. En lo que se refiere a mi corazón, pertenezco totalmente al corazón de Jesús. Alabado y adorado sea por siempre mi amado Señor Jesús en todos sus santos. Gracias. Gracias.